A seis meses de que inicien las fiestas carnes tolendas, la tarde de este lunes, Francisco Paco Morales fue el primer candidato a Rey de la Alegría en inscribirse ante el Comité de Carnaval. Previo a su inscripción, el periodista de espectáculos realizó un tradicional papaki por calle del Centro Histórico, donde contó con el apoyo de amigos y familiares. Paco Morales dio a conocer sus propuestas de trabajo, las cuales incluyen importantes eventos altruistas y la difusión y preservación de esta fiesta. Yo lo venía expresando mi deseo de que el carnaval a las colonias regrese. Yo es una propuesta que voy a hacer al Comité de Carnaval. Si se autoriza bien, si no, yo respeto las decisiones, pero yo Paco Morales voy a ir a las colonias porque hay mucha gente que no puede venir ni pagar hasta acá por un boleto y lo que se trata es llevarle el carnaval a todos los veracruzanos. Las inscripciones para formar parte de la Corte Real del Carnaval de Veracruz 2016 están abiertas, mientras que los preparativos generales llevan un avance del 60%. Puedo anunciarles que ya se han presentado dos señoritas y tengo dos también, dos candidatos a infantiles. Entonces en octubre se cierra la convocatoria, entonces están abiertas a aprovechar los medios como son ustedes para invitarlos. Francisco Paco Morales tiene el incentivo amarillo y espera tener el apoyo de la sociedad veracruzana para llegar a ser rey de la alegría del Carnaval de Veracruz en su edición 92, el cual se llevará a cabo del 2 al 10 de febrero. Con imágenes de Martín Galván, Javier Madrigal, más noticias. Martín Galván, Javier Madrigal, más noticias.